Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una edición más del Lick de la semana. En esta ocasión tenemos un Lick súper sencillo en Do sostenido menor, empleando la nota Blue, por lo cual tendremos una escala Blues. Ese sonido es el que nos va a dar, para los que no están tan conscientes de esto, es básicamente una pentatónica menor con una quinta disminuida que se conoce como la nota Blue. También voy a tener otro cromatismo aquí adelante que no tiene un nombre así específico como la nota Blue, pero bueno, al final ambos son cromatismos, que son lo que me permite unir dos notas, aunque pase por notas que no forman parte de la escala. Así que bueno, la primera parte es de la siguiente manera. Esas son mis seis notas y les voy a aplicar dos patrones diferentes. El primero es... O despacio. Y la segunda vez voy a modificar las tres notas superiores después... O sea, voy a conservar la mitad y ya de ahí cambio, es decir... Nada más cambio el final, ¿no? Así que ambas versiones... Creo que hasta aquí está bastante, bastante sencillo, ¿no? Después es puro tapping y la ventaja es que el patrón se va a repetir de aquí hasta el final del lick. Y el patrón queda de la siguiente manera, sería... Ese es mi patrón. Y así lo extiendo. Esa es toda la parte final, así que si se fijan se repite prácticamente todo el tiempo. Repito las dos primeras cuerdas y la tercera se hace cuatro veces, nada más al final cambia un poquito el orden. Así que va de nuevo... Ok, así que vamos a tocarlo todo en super slow motion, luego a la velocidad original y estaríamos listos. Así que esto nos queda... Y ya la menos ya original. Ok, así que ahí lo tienen. Es un lick bastante, bastante sencillo. Prácticamente es pura escala blues y por ahí ese cromatismo extra que les decía. De hecho, si se fijaron, en esta parte final se me estaba pasando. Aquí también está la nota blue. En este caso, repito, como es una quinta disminuida de do sostenido, es un sol natural que aquí está. Ok. Pero bueno, espero que les resulte útil. Ya saben, si lo graban y me etiquetan, yo encantado de verlo. O pásenlo al inbox. Como siempre, cualquier duda acá en los comentarios o de vuelta en el inbox, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, donde sea que estén viendo esto. Y bueno, pues sin nada más que agregar, nos andamos viendo la próxima semana con más locura guitarrística. Mientras tanto, cambio y fuera.